Bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Jackie Gereido. También le saluda Michelle Galva, muchas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a comenzar con un macabro hallazgo en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por esta pandemia del coronavirus. Es que hallaron decenas de cadáveres amontonados en un camión de mudanza que estaba estacionado precisamente frente a una funeraria. El fetido olor llevó a los vecinos a alertar a las autoridades y nuestra compañera Nayeli Charles Geller. Nos amplía. Nayeli, por toda tu información, y aunque la pandemia sigue azotando con fuerza, no cesan. Y otros que levantan su voz con la consigna comida no renta son los que luchan por los derechos de los inquilinos en Los Ángeles. Como nos cuenta Paula Rosado, cientos de residentes le piden mano fuerte al alcalde y al gobernador de California porque sin empleo no pueden pagar el alquiler. Veamos. Y tras una breve reapertura, volverán a cerrar las playas del condado Orange y el desgarrador llanto de unos niños estremeció a una comunidad en Guatemala en medio de una... Y escucha esto, aparentemente unos grupos de presuntos narcotraficantes en México están castigando a quienes no cumplen con la misión de quedarse en casa durante esta pandemia por coronavirus. Como nos cuenta Francisco Cobos desde México, algunos reciben regaños, pero otros hasta brutales golpizas. Veamos. Y precisamente en México, un anciano infectado de coronavirus pasó durmiendo en la puerta de un banco en la capital mexicana y además fue rescatado gracias a unos buenos samaritanos. Como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, tuvieron que peregrinar por varios hospitales para que pudiera recibir atención médica. Veamos. Gracias Iván. Y le contamos que la crisis global pues ha obligado a cientos de inmigrantes venezolanos. Bueno, le contamos que Enrique Guzmán le dirige fuertes palabras. Primer Impacto. Ya volvemos. Y estamos de regreso aquí en Primer Impacto con una excelente noticia. Salió del hospital la actriz mexicana Silvia Pinal tras ser operada de la cadera a causa de una caída. Ella llegó a afogar en Ciudad México. Bueno, y escucha esto porque el cantante Bob Impulido se prepara para ofrecer un concierto este próximo 5 de mayo por el fin de recaudar fondos para los hispanos que han perdido su trabajo, que sabemos que son millones. Esto a causa del coronavirus. El cantante le contó en Houston a nuestra querida Lupita Elizondo que el temido virus también le arrancó la vida a un ser muy querido. Veamos la historia. Gracias Lupita. Y escuche esto porque desde su balcón un músico en la República Dominicana le alegra el arma a sus vecinos en las noches de encierro por la pandemia. Indira Navarro nos amplía. Estamos aquí en Primer Impacto. También vamos a estar pegados a las redes sociales para no perdernos un concierto de Pablo. Saluda ya toda nuestra gente linda de la República Dominicana. Mientras cumplía su deber, pues una de más de Primer Impacto. Ya volvemos. Y qué bueno que continúe con nosotros aquí en Primer Impacto. Cientos de héroes hispanos se exponen al temido coronavirus en Nueva York para sustentar la economía y trasladar también a los que están luchando en los hospitales para salvar la vida de los demás. Sin embargo, ya se cuentan por docenas los conductores de transporte público que han fallecido. Hoy les presento la historia de César Torres. Y las constantes denuncias de los trabajadores del sistema público en Nueva York han llevado al gobierno a considerar hacer una pausa por lo menos de una semana en la prestación del servicio. Algo que finalmente no fue aprobado. Así es que ahorita lo único que nos queda es apoyar y respetar a los conductores. Jackie. Michelle, por aquí tenemos que en cuestión de días, un medicamento que acelera la recuperación del COVID-19, pues podría ser. Y la tecnología se ha convertido en una gran ayuda, en una gran aliada para la mente, el cuerpo y también el espíritu en estos tiempos de confinamiento. Nuestra compañera Xiomara González Gobea nos muestra como una combinación de la yoga y la música puede ser una gran medicina y una gran terapia para los papás, pero sobre todo para los niños. Vamos, veamos. Tomara, un besito a tus niños. Y hacer yoga con los hijos, señores, es lo más divertido y también le enseña a ellos, ¿no?, a estar más en el presente y conectados con ellos mismos. Muchísimas gracias. Con un regalo de amor, le alegran la vida. Bueno, y precisamente el día de hoy se celebra el Día del Niño en gran parte de Latinoamérica y en México y Sevilla. Y para esta gran celebración, uno de los primeros veteranos que fue deportado en México y logró regresar a los Estados Unidos, se llevó juguetes a los pequeños que están en los albergues, en la zona fronteriza. Desde Tijuana, México, Jorge Frebronso nos amplía. Jorge, qué linda iniciativa. Bueno, la falta de recursos no es un impedimento para echar a volar la imaginación y con voluntad todo se puede alcanzar. Pasamos con Borja Voces y un vivo ejemplo de que en medio de la adversidad siempre pues surgen voces de esperanza. Adelante, Borja. Borja, qué linda historia. Josué, todo un motivador. Y bueno, felicidades a este niño de impacto y a todos los niños en su día. Muchísimas gracias, Borja. Bueno, nos vamos a una corta pausa, pero antes nos enlazamos con Tony de Andradez. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta tarde? Bueno, y llegó el momento de despedirnos. Y qué mejor manera de hacerlo que vámonos con música, Jackie. Así es, Michelle, pero bueno, para saber de qué se trata, vamos a pasar con Tony de Andradez. Adelante, Tony. Adelante, 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 Adelante. Y ya está.